Muy buenas noches, arquiteta. ¿Cómo está? Bien y nerviosa. No, no se preocupe. Antes que nada, pues agradecerle mucho el hecho que haya aceptado nuestra invitación a participar aquí, como dar una plática, una cátedra, dentro del marco de la quinta edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea, arquiteta. Voy a leer su currículum reducido, un poco para presentarla aquí a los participantes del Diplomado y a todas las personas que nos siguen en la red. Entonces, la doctora María Eugenia Hurtado Aspeitia es arquiteta mexicana. Sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado los ha cursado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 82 hasta el 2020 ha realizado labores de investigación y docencia en la facultad, en esta misma facultad. Es jefa del taller de proyectos desde 1983 del Grupo de Apoyo Técnico y Solidario, espacio mínimo y costo mínimo, espacio máximo, perdón, y costo mínimo. Sí, me equivoqué. Tras el sismo del 2017, fue proyectista y coordinadora de la obra Casa Escuela de Santa Cruz, coautomatita, en las faldas del volcán Popocatépec de Puebla. Muchísimas gracias, arquiteta, para estar aquí con nosotros y le cedo la palabra para que pueda compartir la presentación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Antes que nada, pues... Ahí está. ¿Se ve completa la presentación? Sí, solo le debería poner a pantalla completa. Así está. Ya está. Ya la tengo en pantalla completa. Ah, no. Nosotros no. No la vemos en pantalla completa. Permítame. Nosotros vemos las diapositivas. Ahorita. Compartido pantalla. Ahora sí. Ahora se ve bien. ¿Ah, sí? Ok. Yo creo que es como lento. Ahí está, ahorita entonces está. Y eso tiene que ser chiquito. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve ahora sí completa? Se está cargando. Ok. Ok. Bueno, pero puedo empezar a platicar, ¿verdad? Se ve muy bien. Ok. Pues, antes que nada, dar las gracias por la oportunidad que me brinda la ESARC y en especial usted, arquitecto Graciano Brown, para participar y compartir un poco de las experiencias que tenemos en el despacho de espacio máximo costo mínimo y pues un compromiso en el que me metió usted, porque sé que es la última ponencia que se da en este diplomado y mucho, mucho impone que me han de ver antecedido, pues, profesionistas destacados y reconocidos. Entonces, por eso es por lo que comentaba yo, que para mí era muy fuerte esta participación en este diplomado y en esta ocasión. Y en esta pequeña y breve participación quisiera proponerles a los y las colegas y estudiantes una nueva lectura de nuestro vasto acervo bibliográfico en materia de vivienda. Revisar las propuestas que nos antecedieron, no como cánones inamovibles, sino como fuentes donde se puede saciar la sed de saber, de proponer, de crear y de construir para beneficio de nuestros posibles y futuros usuarios y para nosotros mismos. Retomar las sendas que nos abrieron los pioneros de la vivienda para la vivienda social y la de bajo coste, caminos andados que no por haber sido recorridos se han aprendido y asimilado con una fresca perspectiva y que será la de ustedes los jóvenes. Les permitirá enriquecer las posibles alternativas y llevar a cabo nuevas propuestas buscando la calidad de la vida y una habitabilidad digna en las viviendas de este siglo XXI. Normalmente dejo que lean los textos que pongo y sobre todo invité a Le Corbusier en primera porque es un maestro al que se le admira mucho y en especial yo y en el despacho. Y fue así como una suerte de estoy transmitiendo desde San Luis Potosí, no desde la Ciudad de México y fue importante que dije me voy a llevar uno de los libros que tengo, pero el que pese menos en el avión. Entonces me traje a Le Corbusier y fue una suerte lo que lo que me encontré al al estar logeando. Esto lo puse apenas ayer porque creo que es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Los edificios modernos de la vivienda en la Ciudad de México verdaderamente nos dejan pasmados, sobre todo a los que trabajamos en vivienda. ¿Por qué? Porque los proyectos normalmente aterrizan. Ustedes pueden encontrarlos en cualquier parte del mundo. Hay compañeros arquitectos que me comentan que a veces entran a los despachos de arquitectura y en lugar de que los dejen proyectar, les traen un ejemplo y les dicen, acomódalo. Por eso es por lo que podemos ver muchos de estos edificios repetidos en muchas partes. Los proyectos, además, yo diría que con una falta de talento, con una indiferencia al clima, donde la orientación les da igual en la imagen superior izquierda, pues lo mismo pueden ser unas esculturas metálicas que los volúmenes prismáticos de los edificios de vivienda. En las dos, la del centro y la del lado derecho, no importa de qué lado estén, dónde estén orientados, qué asoleamiento reciban, pero tampoco importa qué actividad se desempeñe dentro de ellos. Y la desgracia es que la habitabilidad y la privacidad están reducidas al máximo. Estos edificios que, sobre todo, veo muy frecuentemente, es impresionante porque viven atrás de cortinas. O sea, ¿de qué sirve que tengan grandes ventanales si estás expuesto? Todo, toda tu intimidad, todas tus actividades. Y entonces, como vives atrás de cortinas, es impresionante. Tú puedes ver desde la calle, en el piso 15, la cama. O sea, que además, no importa si sean muy caras, sean de millones o de miles las casas. Puedes ver la cama y el colchón. Entonces, yo digo que son edificios anodinos, insensibles y caros. Son indiferentes. Las ventanas pueden ser de piso a techo, de columna a columna. Y no importa ni el mobiliario, ni lo que suceda al interior. Yo le llamo a esto charlando con edificios insólitos. Entenderán que soy una mujer de edad, una mujer con ya bastantes años, más de 38 de docente. Con lo cual, a mí, cuando recorro la ciudad, hay edificios que me hablan. Me gusta charlar con ellos. Me gusta entablar una relación y descubrir que hubo arquitectos desconocidos que tuvieron talento. Que pudieron adecuar el proyecto al terreno disponible. Que pudieron caracterizar, no en una fachada plana, cristalada, sino dándole cualidades a las actividades que se desarrollan al interior. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, podemos ver las diferencias de alturas según la actividad que se ve. Las del centro, por ejemplo, se ve que son las de circulación. Son ventanas que no importa. Tú, dentro del interior de la vivienda, puedes circular. Normalmente estás vestido. En cambio, las de la recámara tienen por lo menos un antepecho donde puedes andar hasta en calzoncillos, en la pijama, y tienes intimidad y privacidad. Y, por ejemplo, el retraso en la fotografía de la derecha, ¿cómo le generas una parte de la vivienda dentro del espacio público pero privado? Estás al exterior, pero estás protegido. Está retrasada esa generosa terraza, mucho más generosa que los pequeños habitáculos que ahora suponen que son balcones en muchos de los edificios donde cabe una maceta. Y la otra es, ¿cómo puedes encontrar el acceso? Como la boca negra, puedes entrar, te dice por dónde está. Tú puedes ir a los edificios de Santa Fe, vas a visitar a alguien, y además los visitantes tienen que ir por la parte posterior. Y casi el que te invita tiene que salir en el quinto, en el quinceavo o en el veintitavo piso y te tienen que avisar cuál es el, es este, porque no los identificas, ¿sí? Es tierra de todos y tierra de nadie. ¿Cómo no recordar aquí a Juan Segura? El edificio simbólico como un aparecido en la escena urbana, con una presencia que actualmente está calificada como de los mejores edificios de vivienda, pero hay que tener mucho cuidado cuando analizamos estas investigaciones de vivienda, cuáles fueron los propósitos o los destinos específicos. Y aquí tenemos en el lado derecho la vivienda tipo, porque eran para trabajadores, para trabajadores que mayormente venían de provincia o gente que no era de familia, sino que era una persona individual, donde cuál tiene su cocina, su espacio de guardado, su espacio común, la cama la pinté de rojito, y la estancia con el espacio de toda el área de estancia, de estar y de comer, es generosa. Y sin embargo, a mí me encanta cómo el baño es tan reducido, pero tiene tina. O sea, son espacios que Juan Segura propuso, y sin embargo con una dignidad, a pesar de que es una célula para una persona. Estos departamentos están cotizadísimos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque son amplios, son reducidos para gente, o sea, una persona, dos cuando mucho, pero generosos dentro de su espacio. ¿Sí? Voy a ir muy rápido en las exposiciones porque, pues, me gusta mostrarles, por ejemplo, este edificio del arquitecto Porfirio Alcántara, no solamente dialoga con un terreno irregular, está por la calle de Gutenberg, en la colonia Polanco, Ansures, ahora que ya todos son Polanco, la Ansures, la de enfrente, todos, todos quieren ser la del Valle o de Polanco. Este edificio, en la colonia Ansures, cada una de las fachadas está respondiendo a la actividad interior que se produce en la vivienda, pero además, el diálogo con el clima, ¿sí? Y cómo va generando, según en la fotografía superior izquierda, esa es la orientación oriente. Sí, pero como es un terreno como triangular, tiene, por ejemplo, en la imagen de la izquierda abajo, cómo le genera, ¿sí?, una diferencia entre el remate de la vivienda superior de los otros pisos, ¿sí? Y sin embargo, en la quilla que es surponiente, genera un departamento de doble altura, donde puede ser hasta un taller para un artista o algo así. Entonces, aquí lo que, por lo que muestro este ejercicio, es que es tan presumido el arquitecto, que en la imagen de la izquierda abajo, él le pone su nombre, dice, Arquitecto Porfirio Alcántara, él está orgulloso de este trabajo que ha realizado, ¿sí? Y además, todo este edificio de vivienda, casi todo el bajo, además de tener estacionamiento para los departamentos, tiene una serie de locales comerciales. Y dirías, bueno, pues este arquitecto, sí, pues está chistosito, mira, este, vean nada más lo que hace 15 años antes, una propuesta para la urbanización y planificación de la zona alrededor del Palacio de Villas Artes. Por supuesto que está asociado con el arquitecto Alfonso Payares, y donde se proponía no solamente ubicar y dar nuevo alojamiento a la SAOP, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la ampliación, la Secretaría de Agricultura y Comercio, y lo pongo porque en el edificio completamente longitudinal al fondo, es el que es un inmueble para habitaciones, o sea, también la vivienda la proponía para trabajadores, y tiene sus plazas de estacionamiento, y los despachos o oficinas de petróleos mexicanos son las dos grandes torres que inician el conjunto edilicio. La calle del eje central es la que pasa por abajo de las habitaciones. Entonces, pongo estos ejemplos porque son cosas que de repente tú descubres que es singular que esas torres de Petromex vienen haciendo la famosa torre de Pemex ahora en la calle de Marina Nacional, donde en 1939 estos dos arquitectos hacen esta propuesta. Perdón que la interrumpa, arquitecta, pero debe haber un problema con la línea y nosotros vemos con mucho retraso, muchísimo retraso las diapositivas que está comentando. De hecho, no estamos viendo la diapositiva que está comentando ahora. Ahorita me quedé en la de Miguel Alemán. ¿Están ustedes viendo esta? ¿Quiere que regrese el anterior? Nosotros estamos viendo el edificio de departamentos en la colonia Ansures. A ver. Y ahorita la que sigue, espero que ya la tienen a la vista. ¿Es la del estudio del arreglo de urbanización? No. Entonces me espero un momentito para no desfasarme entre los comentarios. No, creo que es más bien un tema del PowerPoint. Es decir, que a lo mejor si a ustedes le pica uno más, avanza la diapositiva. No sé. Ahorita la tengo. No, ahorita ya me fui para atrás. No, 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 no. Ahí está. Ahorita, ¿cuál están viendo? La misma de la colonia Ansures. ¿Ahora? Igual. ¿Sigue la de la Ansures? Sí. A lo mejor podría dejar de compartir y volver a compartir para ver si se destraba la aplicación. Y a lo mejor si no funciona pantalla completa, dejar la pantalla normal para que su presentación, digamos, vaya de acuerdo con las diapositivas. O más bien las diapositivas vayan de acuerdo con su presentación. Ahorita, ¿cuáles están viendo? Ahora vemos su pantalla de la computadora. ¿En negro? Alfonso Payares y Porfirio Alcántara. Ah, perfecto. Esa es la que acabo de comentar. Ahora, nuevamente, solamente podría decir, ya que ya lo expliqué un poco, que es una propuesta de 1939 de Alfonso Payares y Porfirio Alcántara. O sea, Porfirio Alcántara es el creador del edificio que les comentaba yo que las tres fachadas las trabaja él. No las repite, sino que dialoga con la calle y con el clima y con las actividades que se desarrollan dentro de la vivienda, dándole sus diferentes características a las actividades. Entonces, tamaño de ventanas, altura de ventanas, sí, y ponía yo este ejemplo del arquitecto Payares con Porfirio para que vieran cómo eran tan modernos que esta era una propuesta que desgraciadamente no se hace, pero suena muy futurista para el año 39. Y donde las dos torres que enmarcan el acceso de lo que sería la calle del eje central de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, en la parte izquierda abajo, ahí se ve el Palacio de Bellas Artes. Y es como ellos proponían que se pudiera hacer este conjunto para alojar oficinas del gobierno, pero que en el edificio longitudinal era para vivienda para los trabajadores. Voy a ver si ahorita la que sigue va con nosotros. Ahí está. Hablando de vivienda, están, si se puede ver ahorita la del conjunto del CUPA, del arquitecto Mario Pani. No, nosotros seguimos con la de Payares. Ok, me voy a esperar un momentito. Yo creo que es mejor arquitecta si quita la visualización a pantalla completa y va normalmente viéndola así para no tener que interrumpirla más. Así, ¿cómo se ve? Se está cargando. Ajá. Así se ve el CUPA. Justamente es el que iba yo a mencionar, porque además de ser el primer conjunto habitacional en México, podría hablar de las deficiencias que tienen las viviendas, sobre todo, por la carencia, sobre todo, de patios de servicio. O sea, Pani transporta usos y modos de otros países, en especial de Francia, y por eso la carencia de los servicios. Entonces, él propone lavanderías y servicios en las plantas bajas de los edificios. Pero eso no fue bien aceptado en México, principalmente porque la población, básicamente, además de ser de trabajadores del Estado, era gente popular, aunque hay diferencias de diferentes tipos de departamentos con diferentes medidas y disposiciones, pues era gente, la mayoría que venía de provincia, y adaptarse a este tipo de vivienda donde carecían del espacio de servicios, como tender la ropa, ha hecho que, aunque ha envejecido con una dignidad impresionante, estos departamentos se siguen manteniendo en muy buen estado, la administración es excelente, y yo destacaría que este conjunto habitacional tiene su equipamiento urbano, no solamente tiene la vivienda, sino todas estas cuestiones de atender a la población infantil con las escuelas, o la cuestión deportiva, o los servicios como los de correos y telégrafos, que sirven no solamente al conjunto, sino a la zona en la que fue hecho este conjunto habitacional. No camine esto, tampoco conmigo. Ah, con este. Una de las cosas que me gusta mencionar es el hecho de que los modelos de la vida cotidiana tradicionales se han transformado para cobijar las nuevas tendencias de la vida moderna. Los nuevos grupos sociales, la historia de la arquitectura recoge, selecciona y distingue variados ejemplos para que podamos revisar esas propuestas, análisis sistemáticos de la vivienda, permitiendo de la redifinación de una casa como elemento funcional, que la forma y diseño puedan hacer estándares higiénicos y necesarios para una convivencia saludable, teniendo en cuenta superficie y ubicación óptima, iluminación, asoleo y ventilación adecuada, habitaciones por cada integrante de la familia, por lo menos tres, para sobre todo en vivienda, el matrimonio, hijos e hijas, y una sana distancia mínima entre edificios, sobre todo recientemente los cubos de servicios que son deficientes, infrahumanos, son oscuros y húmedos, y donde también se permitan las actividades sociales y familiares. Debemos tener estudios acuciosos de usos, trayectorias y permanencias, donde es necesario para la proyectación contemporánea. Invitar al arquitecto Vladimir Caspé es un motivo importante porque él dialoga con el terreno, en un terreno completamente irregular, en la calle de Rubén Darío y Enrique Wallon, él no solamente, en la imagen de la izquierda, yo hago un sencillo análisis de cómo él puede ser que ha de ver, es una suposición, es una hipótesis, de cómo él al dialogar con este terreno irregular, hace girar los ejes compositivos para que la estructura y los locales coincidan y tengan una forma importante, y que respondan a la escena urbana donde se está ubicando este edificio de vivienda. En el siguiente imagen, si se está viendo la siguiente imagen, donde ya los ejes compositivos y estructurales, cómo cada uno de los cuerpos está, por eso lo pongo con colores diferentes, cómo en los sentidos, él hace una ordenación importante entre lo que es la función para no estorbar, y sin embargo, cómo puede generar, por ejemplo, en la imagen derecha, cómo esa columna le da cierta característica a la estancia, el retraso de la ventanería, de todo lo que es la cancelería, y la pequeña jardinera que genera un espacio verde donde te da una privacidad a la distancia. Otra de las características de este edificio que a mí me encantaba, porque parecía, cuando yo era joven y pasaba enfrente de este edificio, lo que me llamaba mucho la atención era el retraso de estas puertas que resultaron ser de estacionamientos con esas claraboyas que son para la ventilación del estacionamiento, y a mí me parecía como un barco. Entonces, por eso admiro a estos arquitectos, a Traverse y a Caspé, por haber logrado un edificio edificio de vivienda, pero sumamente es un géneris, porque si se fijan en las dos fotos de abajo, en un momento está retrasado el estacionamiento, donde genera un portal, y la chica que va caminando lo aprovecha para caminar bajo sombra, y sin embargo, en la fotografía del lado derecho, abajo, no hace lo mismo. O sea, yo creo que hay arquitectos que tenemos que volver a observar con gentileza, no calificarlos por la edad en que fueron construidas las viviendas, estos departamentos, donde la relación entre la técnica y la estética no están peleados. Aquí lo que hay es, en la foto superior izquierda, es una manera de vestibular donde son los lavaderos, ¿sí? O sea, también el servicio está atendido, no solamente en la ventana de balcón de las recámaras, sino que ellos, a todos los ocupantes de este edificio, tanto los propietarios o rentistas, como las personas del servicio, son atendidas con cualidad y con calidad. Yo tengo que reconocer que yo empecé a trabajar con el arquitecto Carlos González Lobo, por eso el despacho de espacio máximo costo mínimo en el año de 1982 y nunca fue mi profesor, pero cuando yo estaba haciendo mi tesis, él fue a dar una conferencia, yo tenía 21 planos ya realizados, pero cuando él charla sobre cómo podrían ser las viviendas con tecnologías diferentes, me conquista ese avance tecnológico que podría ayudar a los posibles usuarios que eran los que íbamos a atender como alumnos de tesis de la facultad, como en una propuesta y pongo esto porque él muchas veces es conocido porque dicen que es bovedero, pero no, esta es la casa de sus padres y esto es lo que hacía el arquitecto en los años 70. El pertenecer a espacio máximo y costo mínimo es una propuesta de sistemas de vivienda popular donde la tecnología que puede ser apropiada y apropiable por los usuarios y normalmente con los que hemos trabajado generalmente ha sido por autoconstrucción. Nosotros casi nunca hemos concursado por vivienda, más bien yo comentaba hace unos meses que más bien éramos como bomberos, íbamos a rescatar o íbamos a tratar de ayudar a las personas cuando tenían problemas en la falta de vivienda. Carlos desde un principio en sus estudios él hace un análisis del costo de la vivienda en semillas de lo que implica tanto los cimientos el suelo los muros y la cubierta en la imagen del lado izquierdo él hace este tipo de croquis para demostrar que el hecho de proponer cubiertas de bóvedas es porque pueden ser más económicas pueden generar más espacio al interior y además se pueden hacer implementos por los mismos usuarios o sea que es una tecnología en la que no necesariamente tienes que ser albañil sino que pueden ser personas necesitadas de vivienda y que que haciéndoles estas propuestas y estos análisis porque conviene muchas veces adoptarlas entre los primeros trabajos que hizo el arquitecto fue este conjunto de viviendas donde en la siembra que se ve del lado izquierdo donde propone que todas las viviendas estén de tal manera con una misma orientación si las mismas dimensiones y fueron para este conjunto de trabajadores de ciudad sagún y pudimos visitarlas casi serían como 10 años después y vemos que han envejecido dignamente o sea se les dio esta vivienda y se pudieron hacer por autoconstrucción por los trabajadores y con la supervisión tanto de alumnos de tesis y maestros del autogobierno y es de los primeros conjuntos habitacionales donde se proponen las viviendas con las bóvedas mi tesis es la que está en el lado superior izquierdo y es cuando cambio y me convenzo de este sistema constructivo es un sistema constructivo de bóvedas de metal desplegado sin simbra donde puede ser mucho más económico y en la imagen de abajo es mi primer casa en el año 83 donde aplico estos sistemas y tanto la propuesta para el dueño de la casa que siempre me ha reclamado que porque no pongo su casa como ya la tiene ahora pintada arreglada arbolada la zona pero aquí me enfrenté con algo muy singular mucha de la gente que requiere vivienda que necesita vivienda muchas veces tienen el terreno en otras ocasiones no pero por ejemplo en este caso este era un terreno de mil metros pero con recursos económicos solo para producir 35 metros cuadrados tuve que hacer una transformación de mi propia manera de pensar porque al principio cuando vi que eran mil metros cuadrados supuse que podía ser yo una residencia y cuando pregunté cuánto era el recurso disponible económico pues fue que que fueron los 35 metros cuadrados entonces si es una casita de un desplante de 450 por 750 donde pudimos aplicar la teoría del gran galpón y que fuera crecedera para que pudiera ir con el tiempo y los los ahorros futuros ir creciendo las necesidades de esta nueva familia pudimos implementar un baño de tres usos múltiples una recámara que de 4 o 50 por 3 metros no es no es muy chiquita y además como se carecía del drenaje municipal hacer una fosa séptica de tres pasos dos años después viene el sismo donde muchísima gente en la ciudad de México quedó sin sus casas muchas vecindades se vinieron abajo y hubo dos grupos el grupo que atendió el gobierno y el otro grupo que quiso tener sus propios arquitectos donde pudieran haber un diseño participativo y donde ellos colaboraron para que con los pocos recursos se pudiera generar la vivienda y lo más importante que se volvieran a alojar las mismas familias en los terrenos que habían sido afectados con esto se hizo esta primera propuesta de proyecto donde era un espacio que tuviera sus accesos en planta baja que todos tuvieran una vivienda unifamiliar y no como las de renovación habitacional que eran edificios de tres o cuatro pisos pero que vivían unos con otros unos encima de otros en cambio aquí quisimos replantear nuevamente la vida vecinal pero donde no hubiera hay una ley muy importante en vivienda que es que nada me una para que nada me separe que no se me pierda mi ropa que nadie que yo pueda tener una intimidad en mi hogar y lo más bonito es cuando regresas años después y las señoras hasta se ponen para la foto por supuesto que son vecindades de gente de bajos recursos de gente muchas veces muchas señoras ya solas viudas madres solteras pero donde quisimos que el patio vecinal fuera común en algunas vecindades se pudo mantener hasta pidieron tener la banca para poder dialogar charlar como dice uno el chisme en el lavadero pero en un espacio público y sin embargo dentro de tu vivienda estar en privado han envejecido bien han envejecido bonito en el tiempo que fuimos era casi época de navidad por eso están adornadas por ejemplo esta casa del lado izquierdo estas viviendas y sin embargo como la casa rosa tiene casi un jardín en su terraza entonces estamos contentos de que la gente no solamente las hizo sino que las ha cuidado y las ha mantenido no no estamos casados completamente con las bóvedas nosotros las proponemos pero por ejemplo en la casa aquí de la foto superior izquierda en el diálogo que hicieron también vivienda con losa plana y tenían un poquito más de recursos y hasta tienen la posibilidad de una escultura que hicieron los de la escuela de la esmeralda en aquí es limpia la fachada sí y sin embargo en otra de las vecindades se propusieron que hubiera o sala de juntas o sala como de actividades comunes sociales o una tienda y este antes de seguir me gustaría ver si van si se están caminando las transparencias conforme voy si todo bien todo bien arquitecta ok aquí por ejemplo en esta nos dejaron hacer un mural ahí en la entrada y sin embargo al fondo se ve en la misma vecindad está hasta el fondo la virgencita de Guadalupe altar que es común y muy necesario para saludar a la virgen cuando te vas y esperas saludarla al regreso aquí la visita del ministro de vivienda de Chile no daba crédito que con 800 hasta 2200 dólares se pudieron hacer estas vecindades lo que pasa es que muchas veces no se toma en cuenta que ese dinero fue para el material porque la mano de obra fue justamente por las las personas que habitaban muchas de las cuestiones que aquí se propusieron fueron también en unas de las de las vecindades es hacer el gran galpón que le llamamos que es un espacio vacío pero ya la fachada ya la tiene terminada tienes el exterior terminado y sin embargo en el interior puedes crecer con los ahorros hacer un tapanco y poder generar el siguiente piso pero ya formalmente afuera ya lo tienes hecho y la imagen de la derecha es como esas bóvedas pueden ser de diferentes figuras geométricas no necesariamente pura bóveda típica y en el extremo derechito de esa imagen lo que le llamamos la mesa habitable que es cuando a veces generas una cuando eres niño y haces tu casa bajo la mesa del comedor de tu casa como también una casa puede ser una mesa y con los ahorros irla cerrando mencionaba la anterior porque también hay otro tipo de cubiertas que en esta vecindad de de labradores 79 nos si en la fotografía de la superior izquierda se ve cómo estaban los campamentos en las calles de de las viviendas que se habían caído y ya en la en la izquierda pero abajo se ve ya cómo fueron otro tipo de bóvedas y aunque es malísima pero es que no 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 he podido encontrar ya ese plano de cómo se generaron un desnivel para poder generar el el espacio de los niños el espacio común o público de estancia comedor y cocina luego el siguiente medio nivel es para las niñas y el superior es para el matrimonio con todo y terraza y y la terraza fue algo muy muy solicitado porque esta señora que está aquí conmigo que es doña Maura le comentó al arquitecto ya pues usted dice que voy a tener hasta tres recámaras pues ya que dice que se puede todo si estamos trabajando nosotros ¿por qué no me hace una terraza para que en las noches de luna yo pueda sacar aquí al Andrés y podamos disfrutar nuestra intimidad? son son cuestiones que dialogando con este tipo de personas pudiéramos meter por ejemplo la luz cenital por las lucarnas y respetaron lo que quedaba de la fachada anterior aunque se fue al interior es otro tipo no es exactamente el conventillo que siempre se ha conocido como el central y a los lados la vivienda sino que este tuvo una posibilidad un poco más generosa de espacio han envejecido bien creo que depende mucho esta vivienda social sobre todo cuando las mujeres participan porque ellas son las que las cuidan ellas son las que las mantienen y ellas son las que van creando ciudad y patrimonio para ellas y para sus hijos otro de los sistemas que que hemos visto es el de las bóvedas que se pueden hacer por partes y que cualquier señora como se puede ver en la superior derecha puede hacerla en el piso hace el techo en el piso sin el peligro de caerse y después de que se elaboran estas novelas se pueden izar y se hacen las viviendas no solamente hemos podido hacer las viviendas sino que además hemos podido en este en este pueblo de Ahome se pudieron rescatar tres poblados que fueron inundados en el estado de Sinaloa y donde los pobladores que son los indios mayos fueron los que construyeron aquí solamente sobre todo la vivienda solamente pudimos proponer la cubierta porque ya una constructora había hecho cuartos de cuatro por tres y como no los querían los indios pues el gobierno tuvo que salvar todo este tipo de construcciones porque no eran aceptadas por los los indios en ellas pudimos ganar el este trabajo en el sentido de que metimos al Antonio Toca que fue el que nos invitó en la cubierta plana y al cambiarlo después de estar unos 15 20 minutos platicando en esa vivienda de techo plano al cambiarlo a la cubierta de bóveda se bajaban 7 grados sin el uso de ningún aparato electrónico sino solamente así y una de las propuestas es de que pues esta arquitectura sobre todo la hice casi por fax y me mandaron decir arquitecta están muy bonitas las casas en el sentido del clima porque usted nos dijo que podíamos meterle perforaciones para que haya una circulación de vientos y se extraiga el calor y demás pero la verdad la verdad parece parece cementerio que nos proponen entonces mandé cerca de 6 propuestas de cómo podían ellos siendo indios cómo podían hacer una crestería para que cada uno hiciera su propuesta y así cada uno identifica su vivienda otra otra de las propuestas son el baño de usos múltiples cómo puedes la alternativa de la cocina Lorena cómo implementar también la captura de aguas de pluvial y esto de el sistema de la fosa séptica de tres pasos para que no se usen yo estoy en contra nosotros estábamos en contra de las fosas que se usan como hoyos negros con cal porque además de que no no producen más que el polvo que aspira el que echa con la pala la cal en este puedes lograr sacar después de los tres pasos sacar agua casi limpia otro de las propuestas que era lo que comentaba es cómo puedes generar ya todo el espacio interior y una dala perimetral para hacer el tapanco y un posible crecimiento dándome cuenta del tiempo estoy apresurando esta exposición sobre todo porque hemos tenido la oportunidad de que nos inviten estos son los damnificados del huracán Mitch en Nicaragua y aquí hay que reconocer que por la premura de los apoyos de España que se pudieron otorgar a esta comunidad de maestros fue que al no tener un diálogo franco se hizo una propuesta de proyecto donde ahora con el tiempo los arquitectos de arquitectura y compromiso social que fueron los que nos invitaron a participar nos comentan que de lo único que se quejan es que la cocina debería de haber sido al exterior porque usan mucha leña hay que tomar eso en cuenta sobre todo cuando son viviendas casi semifrurales otra de las oportunidades que hemos tenido es el trabajar en Marruecos aquí el señor de la camiseta roja es el traductor entre el español y el árabe y las irredentas somos Marina Lagos y yo que no tenemos cubierta la cabeza pero aquí si hubo un diálogo importante sobre todo para poder rescatar esta esta zona de vivienda que iba a ser iban a desalojar a los habitantes para vendérselo a los de los hoteles meditena de una de las cosas bonitas de este tipo de trabajos es que pues empezamos como digo yo en el 2005 y para el 2018 o sea hace unos cuantos años se gana el premio de Dubai Best Award y el maestro Esteban de Manuel que es el líder del del trabajo fue a recoger este este reconocimiento porque se pudo mantener se hizo que esta medina era aunque muy pobre se podía reorganizar y se podía mantener a la gente original ahí vean la belleza de la casita de la izquierda abajo que a pesar de ser sumamente modesta tiene una calidad de querer dignificar su vivienda otra de las cuestiones que son importantes son los apoyos que nos ha podido nos han invitado el ingeniero Julián Salas y que en esta propuesta para Suiza Raja nos nos comentaba que no había materiales no había dinero había muy poco dinero pero que el único material disponible ahí es el yeso entonces se hicieron la propuesta de las bovedas de yeso ya que en esa zona llueve casi nunca nada y importantísimo fue aquí sí ya con más experiencia el diálogo con este tipo de comunidades porque es musulmana y donde la propuesta arquitectónica separa el espacio de la vivienda entre la zona del gineseo de las mujeres y la zona pública de los hombres entonces aquí sí tuvimos que tomar muy en cuenta los usos costumbres y tradiciones de este tipo de comunidades y donde sobre todo el arquitecto José Javier Legarra que fue el que se encargó de que todo esto se construyera propuso que se hicieron las viviendas con bloc hueco y que hizo que los niños y los que tuvieran disponibilidad de tiempo recogieran toda la basura miren la 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 fotografía de la izquierda arriba viene esa señora guapísima con una mano con una bolsita negra no sé por qué pero allá casi todas las bolsas desechables son negras y entonces por el paisaje volaban estas bolsas entonces Javier hizo que los niños sobre todo recogieran esas bolsitas se limpiaran se doblaran y se metieran entre los huecos del tabique con lo cual se pudo hacer un aislamiento más efectivo de dentro de las viviendas además de una limpieza del contexto aquí pues esto es del egómetro pero haber recibido la invitación desde Ginebra para participar en este premio de la GACAN en el 2007 que es el igual que el Prisker no ganamos pero la característica de este premio a GACAN porque este el participar fue por invitación nos ganó una arquitecta de Berlín pero lo bonito de este premio es que la la propuesta que mandaras tenía que tener mínimo siete años de estar probado por la comunidad donde tenías que poner la gente que participó los recursos que se hicieron y sobre todo los alarifes que estuvieron a cargo de este tipo de construcción porque trabajaron las señoras los niños y los alarifes y se tenía que demostrar que la vivienda era aceptada y que además funcionaba bien aquí además de que las cubiertas son sumamente delgadas y con parte de yeso sí se tuvo que usar el cemento porque las autoridades que saben leer en este tipo de dotaciones de materiales pues tenían que tenían que leer se hizo las cubiertas con un patín deslizando para que pudiera irse colando por pieza casi la cubierta rápidamente otra de las cosas que a Carlos les importó mucho fue lo que se llama la lotificación densa con urbanización mínima donde la gente necesita un suelo urbano necesario para poder tener agua drenaje y electricidad donde todos los implementos como son el pavimento y la banqueta son costos entonces entre más reducido pueda ser elote a lo ancho puede crecer a lo largo y además si lo quiebras puedes generar diferentes propuestas como casas en L o casas en cruz donde el imbricado de este tipo de siembras puede generar las casas que tienen sus patios y que tienen unos adarves recoletos donde son cuatro viviendas por cada uno de los conjuntos que tienen que tienen estas posibilidades en la imagen de abajo es parte de la casa muestra que se hizo para para este para esta siembra y que todas las habitaciones son al exterior son casi cerradas y sin embargo todas las habitaciones dan a los patios interiores sobre todo lo que es en las planteamientos urbanos esto de las manzanas interiores de cerradas son unas rinconadas que se proponían sobre todo para las viviendas de Ciudad Juárez para lo que es tierra nueva porque con tanto tanta violencia que había sobre todo en esos años sigue habiendo pero era una propuesta donde las cerradas fueran completamente interiores y seguras otra de las propuestas que se le hizo al ingeniero Cárdenas fueron los puentes de los poetas en Ciudad de México nada más que la propuesta de Carlos era generar vivienda bajo los puentes y esa misma vivienda pagaría los puentes cosa que no sucedió en realidad se le dieron los puentes a las inmobiliarias que se quedaron con los terrenos de Santa Fe y propuestas el hasta aquí era como hacer un cinturón que proteja lo que son los pocos espacios verdes que se están generando con tanta con el excesivo crecimiento proteger tanto a la fauna como a la flora de los espacios verdes que circundan la ciudad y otro de los sueños fueron el proyecto de Pino Montano para la feria de Sevilla que por razones diversas ya no se pudo realizar pero donde se habían invitado a 16 arquitectos latinoamericanos para poder generar vivienda en altura para alojar a la gente y fuera ese el nuevo conjunto no se pudo realizar pero el proyecto quedó ahí finalmente casi de las cosas que se proponen son para los millones de desplazados ahora con la guerra de Ucrania hay más millones de gente desplazada que nunca sabrás igual que los iranís cuánto tiempo estarás fuera de tu país y aquí la propuesta es cómo puedes hacer una vivienda en semilla dándole como un juego de go o de lego donde lo que la gente necesita es un espacio necesita un terreno y donde si tú le das el material se lo generas en dos o tres días puede hacer una especie de canasta con una cubierta como las de los tianguis y por lo menos estará cubierto pero con dimensiones y con posibles crecimientos esto le llamamos la vivienda en semilla pero para las viviendas de emergencias tsunamis desplazados o guerra y finalmente como a partir del sismo del 2017 nuevamente bastante zamificado sobre todo en los estados de Puebla y de Morelos además de la Ciudad de México muchísimas iglesias fueron afectadas pero también muchísima gente sobre todo rural y en base a esto Carlos hace una propuesta invitado por el CUPREDER de Puebla y por se me fue el nombre de este rockero de Memo Briseño de la Escuela de Rock a la palabra gracias a ellos dos se invitó a Espacio Máximo para que proponíamos como vivienda para estas zonas altamente sísmicas está sobre todo Cuauhtomatitla a siete kilómetros del Popocatépetl y donde podía aplicarse también una cubierta ligera castillos en forma de dientes y aplicar en la cubierta bambú como un elemento que ellos tienen bastante sobre sobre todo los del Cupreder para poderla integrar y usar este tipo de material en lugar de mucha varilla poca varilla pero que el bambú formara parte de la cubierta finalmente pues estoy acabando creo en el tiempo que me dijeron que era el que disponía yo les pongo esta bibliografía porque por el tiempo creo que para los que estén interesados puedan con más detenimiento los que tengan la posibilidad algún día de intervenir en la vivienda social por autoconstrucción o con pocos recursos hasta como la de mi primera casa en el 83 un personaje con estudios universitarios pero con recursos limitados por el inicio de su carrera profesional o sea no no tenía tantos años de ahorro como uno puede proponer que puedas tener una vivienda digna una vivienda que uno pueda contar como la habitabilidad como centro el objeto arquitectónico el albergue espacial de las actividades humanas específicas articuladas entre sí por una manera social de entenderlas en un momento histórico dado dicho albergue que permita y restrinja posibilite o inhiba el despliegue de la vida humana como habitabilidad requiere de alojar en un espacio habitable que se diferencia del espacio in extenso porque está ahí en un lugar habitado urbano o rural en el que queramos o podamos vivir al final de esta bibliografía el arquitecto Julián Salas esta es este dato dice que si lo solicitan por mail lo de construyendo con recursos escasos contra el hambre de vivienda él gustosamente compartiría esa esa información y bueno este me he pasado por dos minutos me parece no sé si gusten alguna otra no sé alguna pregunta alguna cuestión sé que fue muy apresurado todo pero quería yo mostrarles que se puede hacer vivienda de otra manera muchísimas gracias arquitecta la verdad ha sido muy interesante ver vuestra trayectoria una reflexión me sale digamos a raíz de su exposición en nuestro trabajo digo como entiendo en el trabajo también de otros arquitectos que abrazan digamos esta postura se nota que una parte muy importante para entender este hábitat este hábitat colectivo este hábitat de vivienda colectiva es un conocimiento digamos muy muy puntual muy preciso de lo que es la tecnología y realmente el cómo se construye para que la vivienda de una cierta forma pueda ser eficiente pueda ser barata pueda ser como este organismo que usted planteaba que pueda digamos evolucionar en el tiempo Alejandro Son decía en uno de sus escritos que desafortunadamente desgraciadamente pues hemos tenido muy buenos ejemplos pero no los sistematizamos nos olvidamos de ellos entonces me encantaría a lo mejor hacer una pregunta a lo mejor políticamente incorrecta a ustedes que han podido digamos de una cierta forma o han contribuido a responder a través de vuestros proyectos a la emergencia habitacional que se da que se sigue dando que se daba que opina pues de los proyectos que se están haciendo hoy en día que vienen financiados hoy en día por ejemplo de estas instituciones como de la de la Infonavit de estas casas digamos de los pies de casas que supuestamente deberían de dar una respuesta a la digna no a la a la gente no sé si me escuchan no tengo micrófono si le escuchamos ok y la cámara la tiene apagada no no más bien no me deja pero bueno voy a platicar pues obviamente estoy en contra de eso según nuestro gurú de la vivienda Ortiz dice que tenemos un poco más de cinco millones de viviendas abandonadas porque no fueron ni ubicadas ni tienen las dimensiones necesarias y además alejadas de los centros de las ciudades y sobre todo con una falta completa de servicios urbanos los pequeños locales comerciales están ya dados a ciertas compañías pero no hay escuelas no hay espacio público no hay zonas verdes entonces creo que el infonavit delegó su responsabilidad porque hay algunos de los conjuntos por ejemplo hay uno que se llama el de la unidad independencia de Prieto es un excelente producto y todas esas cosas fueron abandonadas se sacaban a la subasta los créditos y además no supervisaban yo recuerdo el comentario por ejemplo de la fallecida arquitecta paisajista Teru Quevedo donde le invitaban a hacer algo de paisaje en una unidad habitacional en Acapulco y se negó dice es que es impresionante el constructor que ganó el concurso o la subasta de estos créditos ha metido tantas tantas casas para ganar porque además a él le piden una cierta cantidad y él propuso más que redujo los espacios de las banquetas donde la gente tiene que caminar en la calle ¿sí? y además los edificios los espacios de los cubos de servicio son tan reducidos dice que no entra la luz no hay ventilación casi le tocas al vecino para enjabonarle la espalda entonces creo que este abandono de las instituciones públicas y dándolas a los inmobiliarios rapiñosos creo que ha sido lo más nefasto y reciente de la vivienda sobre todo la vivienda social ¿qué podría compartir a los jóvenes arquitecta sobre este reto de la vivienda? ¿cuál sería este deseo para el futuro? pues yo creo que cuando proyecten cuando diseñen piensen si son capaces de vivir en eso que hacen en eso que proyectan si caben ahí si se puede desenvolver la vida ahí si pueden convivir con los otros si eso lo logran es que es una buena vivienda si no se llama ataúd porque ya más chiquito no se puede exacto ¿tienen alguna pregunta? también ustedes que están en línea ¿no? bueno arquitecta yo la verdad podría estar con usted hablando muchísimas horas de este tema de la vivienda crecedera de la vivienda como organismo creo que ustedes con espacio máximo y costo mínimo la verdad han trazado una línea ¿no? como muy muy interesante de investigación y de práctica que si se debería de una cierta forma rescatar y seguir aplicando ¿no? implementando porque al final pues hemos visto sobre todo en el tema de la vivienda social que si es importante este tema de la identificación con la vivienda este tema de un posible crecimiento para dar la posibilidad pues a la familia pues de caber mejor ¿no? y y y y desenvolverse mejor le agradezco mucho su su participación ¿quiere agregar algo arquitecta? y esto se llama el egómetro y yo cuando me recibí pensé ser arquitecta famosa y hacer un edificio en la avenida insurgentes le estoy hablando de hace 40 años porque pues ese era el sueño tener mi pick up y a mí siempre me gustó lo que era la construcción el camino me llevó a otro lado y muchos dirían no, no, no yo también quiero hacer un edificio en Santa Fe o en un crecimiento nuevo yo le llamo el egómetro porque nunca hubiéramos imaginado Carlos y yo que la Unión Internacional de Arquitectos en el 2011 nos diera el premio Vasiles Esgutas a nivel internacional por la vivienda para los más desprotegidos y arquitectura eh arquitectura social de España nos dio el premio Magdalena en el 2013 o sea que nunca nuestras obras estarán listas para la foto oficial ni para las revistas de moda pero la satisfacción de dormir de que te reciban tus tus usuarios con cariño y estos premios que sin buscarlos nos los han otorgado se los comparto a los profesionistas y a los estudiantes para que no desdeñen el atender este tipo de trabajos todo se vale también hemos hecho residencias en interlomas pero depende como dicen depende el sapo la pedrada algunos cooperas en otros cobras así es gracias el rol del arquitecto desde un punto de vista social arquitecta como gente de cambio muchísimas gracias por sus palabras que nos animan mucho y esperemos algún día nosotros también tener en nuestro portafolio esos ejemplos de tanta calidad social muchísimas gracias arquitecta al contrario y agradezco la oportunidad que me brindaron esperamos encontrarnos pronto a lo mejor allí en Ciudad de México para que nos muestre sus vecindades ya ahora con cuidado perfecto hasta luego que esté muy bien buenas noches a todos muchas gracias por escucharme